Este tema te preocupa, ¿verdad? Vamos a hablar en el vídeo de hoy acerca de un tema que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce Muy poca gente habla, ya que es un tema tabú Pero que hay que saber también los efectos positivos y negativos que tiene nosotros el no por Toda esta industria, no sé si este vídeo se la ha monetizado o desmonetizado Solamente se ha desmonetizado Así quiero hacerlo porque yo creo que es muy interesante y que a muchos votos os puede interesar El saber qué ventajas, qué desventajas hay en esto Un poco cuál es mi opinión un poco por encima de todo esto Así que eso es lo que quiero tratar en el vídeo de hoy Porque es algo que es así, es una realidad, ¿vale? Y para que os hagáis una idea y pongan un poco en contexto de cómo funciona esto En un ranking que se hizo en USA y en Estados Unidos en 2020 de las webs más visitadas en todo el año En el top 12 o el top 11 hay ya dos de ellas que eran páginas no por Como era no por hub y xvideos Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una gran demanda, aquí hay un gran consumo Aquí hay una especie de interés oculto o interés que no se quiere mostrar Y que, joder, probablemente el 90% de la gente que está viendo este vídeo Ha consumido o consume habitualmente este tipo de contenido Y que hay que saber ver las ventajas y las desventajas que tiene esto en nosotros, en la sociedad Y un poco analizar qué hay detrás de toda esta industria A ver, en primer lugar, he estado investigando mucho esta mañana por internet Acerca de todas las ventajas y otras ventajas que tiene Yo no soy ningún tipo de sexólogos, no debéis de tomarme como una autoridad Y de hecho, para que más honra de esto, voy a poner en la descripción Toda la bibliografía y las webs que he entrado y he visto Para poder informarme sobre el tema Y poder generarme una opinión crítica Sobre todo este campo, sobre toda esta industria Y los beneficios y los contras que tiene En primer lugar, tenemos que analizar una cosa Este contenido, este tipo de consumo en concreto Trae muchas ventajas, pero también trae muchos inconvenientes Y es muy difícil, muchas veces, distinguir Cuando hay una línea entre lo que estás haciendo Es positivo y cuando es negativo para nosotros Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo va a ser Enfrentaros con dos listas así gráficas De lo que es ventaja y lo que esta es ventaja Para que luego, cuando vosotros consumáis o no consumáis O toméis la decisión que queréis tomar Podáis tener en cuenta esto y digáis Vale, no, no, es que esto no me voy a mentir a mí mismo Como que es bueno cuando sé que es malo Y cuando es bueno podría ser este tipo de consumo No sé si me estáis entendiendo En primer lugar, según he investigado Creo que es así el tema de autosatisfacerse Vamos a llamarlo así Tenéis un vídeo aquí en la etiqueta que os lo voy a dejar En el cual explico todos los contras y todas las ventajas de ello En cuanto al no por en sí Primero trae una serie de ventajas En primer lugar, en el caso de ser una persona Que esté iniciándose o lo que sea El hecho de consumir no por en pareja, por ejemplo Puede ayudar a aquellas personas, según he investigado Que tienen problemas de elección Segundo lugar, también puede ayudar a mejorar la experiencia que tengas O tus actividades habituales o cotidianas Con tu pareja Es decir, puede hacer que al ver eso Al inspirarte, al ver otras formas de vivir esa experiencia y disfrutar Pues puede hacer que vuestra experiencia mejore Y en definitiva, todos salgan ganando Pero también este lado trae inconvenientes Que son los siguientes Para ver nuevas ideas o lo que sea Vas a ver un montón de cosas que se pasan la línea de lo normal Y que no son realidad Es decir, hay muchas cosas que suceden en esta industria Que los actores, que repito, son actores Están actuando Reflejan como que están disfrutando de la experiencia Y están encantados con lo que está pasando Pero que realmente no es la vida real Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces al ver este contenido nosotros Pensamos que eso es lo correcto O pensamos que eso es lo bueno Pero es que eso no debería ser así Eso que estamos viendo, repito Son actores, están actuando Y no es 100% real Sino que es una ficción Segundo punto Esto puede generar problemas de autoestima Cuando tú estás viendo gente rendir a un nivel actuado Que está todo preparado Con un guión Con un trabajo detrás de horas de grabación Y todo eso lo vemos en un producto final Reducido en media hora de 40 minutos Entonces pensamos que eso es lo que hay que hacer Cuando no, ¿sabes? Cuando muchas veces no estás viendo la situación real No estás viendo el contexto No estás viendo la preparación que hay detrás Al final es su trabajo No deja de ser algo que tiene preparado Como si fuera una coreografía Entonces, no puedes sentirte tú O compararte con eso Es decir, las comparaciones son súper odiosas en este campo ¿Por qué? Porque pueden generar problemas de autoestima Pueden generar problemas de no aceptarte a ti mismo Y otros problemas psicológicos Que según está investigando Suelen suceder habitualmente Por el tema de compararse Con lo que tú estás viendo habitualmente En este tipo de plataformas También, como ya me conocéis No puedo dejar de no observar La realidad empresarial que hay detrás de todo esto Entonces, investigando un poquito más a fondo Acerca de esta industria Acerca de quién es propietario de páginas tan grandes Como las que he mencionado antes Que son las más buscadas del mundo No he podido intentar tener O controlar mi curiosidad Acerca de qué había detrás Y lo que me he dado cuenta Es que lo que había detrás No es gente de ese mundillo Sino que son gente Que son genios tecnológicos Es decir, el mismo genio que crea YouTube El mismo genio que crea Facebook El mismo genio que crea estas plataformas Que generan un ambiente de atención absoluto Y un interés absoluto Son estos genios que también están detrás de este tipo de compañías Y para que os hagáis una idea Un dato curioso Esta empresa de aquí Seguro que nadie la conoce Porque seguro que nadie la conoce Se llama MindGeek Y es una empresa que actualmente Tiene más de 1500 empleados por todo el mundo Ojo lo que estoy diciendo En 2015 reflejaba una facturación anual De más de 470 millones Cuando digo esto Son cosas que he visto en Wikipedia Que no son 100% fieles Y que según mis intuiciones Puede que sean muchísimo más Y para que os hagáis una idea Son propietarios De todas estas webs Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Si, si De lo que estáis viendo Que es que al final Prácticamente lo que estáis pensando Es la realidad Es que prácticamente es un monopolio De la industria Y dices Hostia Pensaba que detrás de eso Eran por separado Que eran gente del mundillo No, no Es una empresa tecnológica Lo que hay detrás de todo esto Por eso digo que es muy parecido Cuando hablamos de Facebook Cuando hablamos de LinkedIn Cuando hablamos de empresas tecnológicas Así muy punteras Que tienen una gran capacidad De generar atención Interés y atracción A la hora de elegirte a ti O elegir a la competencia Estos mismos genios También están en este mundo También están en este campo En este sector Y la verdad es que parece Súper, súper, súper curioso Entonces chicos Tenemos que tener en cuenta Que estas son páginas Que están teniendo Más de 115 millones de visitas Todos los días Esta empresa Que por ejemplo Que he mencionado anteriormente Pero como esto En España Dentro del sector de España También pasa lo mismo Y en otros países Solamente también pasa lo mismo Entonces es un dato curioso A nivel empresarial Que quiero comentar Porque también este canal Va acerca de ello Y creo que es lógico Y por cierto Si queréis más contenido Si queréis más contenido Acerca de sectores Que no se suelen hablar mucho Pero que también hay Mucha chicha que sacar Suscríbete abajo al canal Y dale like a este vídeo Para que yo vea ese apoyo Y vea que tengo que Seguir subiendo este tipo de contenido Sí que es verdad Que hay que tener cuidado Con estas cosas Porque las cosas que te generan Mucha dopamina Una sensación de mucha felicidad También he comprobado Y he investigado en los estudios Que suele generar una adicción Entonces Como siempre digo en este canal Y lo he repetido varias veces Hay las cosas que hay que tener cuidado Tienen que tener un punto medio No puedes ser una persona Que a lo mejor Llega al punto en el cual Por hacer estos planes en un principio Que tú con tu cabeza Piensas que son positivos para ti Estás evitando planes De salir con amigos Estás evitando planes de socializar Estás evitando planes De encontrar a lo mejor El amor de tu vida Por sustituirlo por esta actividad Entonces eso es lo que Tenemos que tener cuidado No hay que llevarlo al extremo De una adicción Y si por algún casal Me estás viendo Y tienes una adicción con este tema De verdad No tengas problema En consultar con algún profesional Para que pueda ayudarte Porque es que es algo Totalmente normal Que pasa todos los días Y que le pasa a muchísima gente De verdad Que no estás solo Y puedes preguntar a un profesional Y ayudarte en este tema Y también hay que tener en cuenta Las ventajas Y las ventajas Como yo digo en este vídeo Aquí sobre la autosatisfacción Etc En el cual os cuento Ventajas y desventajas Este tema También hace muchos puntos positivos Y es que a lo mejor Practicarlo un día Por ejemplo Que tienes mucho estrés Que a lo mejor Vas muy hasta arriba de trabajo O un día duro Etcétera O días a lo mejor Que estás un poco más de bajón Te puede ayudar a generar Más felicidad en tu cuerpo A reducir los niveles de estrés A incluso Puede ayudarte a Recibir mejor Estímulos sociales En el sentido de Al estar más relajado Puedes entablar Mejores conversaciones Con la gente querida Sin darles ninguna mala Contestación Entonces estas cosas Sí que son puntos positivos Pero como digo antes En este campo La línea entre lo bueno y lo malo Es muy muy fina Y hay que tener cuidado Cuando la estás sobrepasando Cuando estás yéndote De un lado a otro Entonces Sergio ¿Qué es lo que deberíamos hacer Con esta información Que nos acabas de dar? A ver Esto es como siempre En primer lugar Yo lo que os digo Es una opinión crítica mía ¿Vale? Que no es la opinión Que deberías tomar a rajatabla Eso es lo primero Yo no soy ningún experto Teniendo esta información Yo lo que haría sería Rebasar unos límites En los cuales Yo decir Este tipo de contenido En estas páginas No lo voy a consumir Porque sé que no es real Son cosas Son entre comillas Barbaridades Que no se suelen pasar En la vida real Entonces no quiero Que tener la imagen O la expectativa De que eso es la realidad Porque entonces Eso va a generar Bajadas de autoestima No llegar a tus expectativas Y mil cosas Que son en general Negativas para nuestra mente Pero sí que lo usaría Acerca de mejorar niveles de estrés Mejorar tu nivel de felicidad De relación social Entonces en ese aspecto bien Y encima Por supuesto que no sustituya Otros planes que tienes que hacer En tu día Ya que también son muy importantes Ahora por ejemplo Voy a entrenar Y voy a hacer un poco De bici estática Y por supuesto Que voy a hacer Voy a trabajar Voy a quedar con los amigos Voy a quedar con la novia Y voy a hacer mil cosas diferentes Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta No hay que dejar que eso nos consuma Y hagamos otras mil cosas diferentes Por culpa de esto Entonces eso chicos Teniendo esta información Ya vosotros decidís Lo que queréis hacer Espero que os haya parecido interesante Esta pequeña speech Acerca de las ventajas que tiene Y las desventajas que tiene Hay una línea muy fina En este campo Acerca de lo que es bueno Y lo que es malo Entonces tenéis que tener cuidado Vosotros de no sobrepasarla Y de por supuesto Actuar en vuestra propia decisión Y vuestro propio criterio Y nunca 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 Dejáis que os absorba la situación Y que en el momento En el que veáis que Estáis sustituyendo planes De quedar con amigos De socializar y todo esto Por esto Ahí es cuando tienes que cortar De raíz y decir Vale, esto no está bien No me está haciendo ningún bien Tengo que parar de hacerlo O al menos consultar ayuda Con un profesional o algo Porque sí que está llegando A ser una adicción Entonces nada chicos Abro el debate aquí abajo A vosotros que os parece Os parece algo positivo O os parece algo negativo Este mundillo Quiero olvidaros por los comentarios Yo creo que es un tema muy interesante Que al ser un poco tabú Parece que no se puede hablar Pero sin duda Es algo totalmente normal Y como habéis visto Hay empresas normales detrás Y gente muy inteligente Así que nada chicos Muy atentos al canal próximamente Porque va a haber novedades Al igual que la tienda De Notolia Student De ese movimiento De estudiantes inconformistas Que estamos creando Podéis seguirme en redes sociales En Instagram, en Youtube En todos lados Y también en el podcast Que estamos creando Que estamos subiendo contenido Prácticamente todos los días Y bueno chicos Como siempre os digo Os vigilo Luchad por vuestros objetivos Organizaros Sacad el máximo partido De esta vida Porque tenéis tiempo Para hacer exactamente Lo que queráis Y nada chicos Hasta entonces Os vigilo Y haz el cambio Adiós Adiós